bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas bien hice hace poco un vídeo sobre fallos en el turbo pues debido al actuador del turbo os pondré el enlace de este último vídeo que hice bueno aquí traigo un turbo de geometría variable y otro turbo de geometría fija vale y esto sería un actuador el actuador del turbo el que se encarga del funcionamiento del digamos del turbo bien de que se abra se cierre se pierdan los gases de escape o se aproveche bien estos actuadores de turbo este es el neumático funciona por aire vale y luego hay otros y hay otros también que son eléctricos que los controla directamente la ecu pero la función es la misma mirar este sería un turbo bueno de geometría esto sería de geometría fija mira aquí a ver si se ve ahí veis ahí veis cómo se abre y se cierra el wasgate hola esto es una una válvula de descarga descarga del aire vale ya sabemos a el aire los gases de escape los gases de escape entran por aquí ya sabéis entran por aquí y antes de salir por el tubo de escape bueno pues lo que hacen es mover la turbina claro si falla el actuador del turbo está con puerta está abierta y entonces por aquí ya se van directamente los gases sin tocar la turbina vale o sin mover apenas la turbina con lo cual el turbo no funcionaría bien aquí tenemos otro sistema que es un turbo de geometría variable vale mira y se mueven estos álabes vale bueno esta es la otra parte de este turbo bien fijaros esto es digamos esto es lo que mueve el actuador del turbo mueve esta pieza lo veis y ahí se mueve un alave también que va situado aquí en este hueco él va situado aquí bueno pues claro aquí si no funciona en este turbo si no funciona la el actuador del turbo lo que pasa es que los gases también se pierden vale entran por aquí los gases y se acaba acabarían saliendo sin mover apenas la lo que sería la turbina vale ya sabéis la turbina luego mueve la elicicompresora bueno el caso es aquí está partido vale ya haré otro vídeo explicando por qué se parte este turbo no debería haberse partido con 180 mil kilómetros debería haber durado al menos pues casi 300 mil o más o más y es que están diseñados para durar 300 mil bueno ya digo haré un vídeo explicando el por qué de por qué se ha roto este este turbo bueno la turbina bien la verdad es que son son simples y a la vez complejos me encanta porque le da mucha potencia al vehículo y requieren un mínimo de mantenimiento o sea básicamente tener cuidado con el aceite arrancar el vehículo y dejarle un par de minutos ya os puse también hay más vídeos que he hecho sobre esto a cómo hacer que el vídeo te dure 300 mil kilómetros que es para lo que están diseñados vale espero que este vídeo os haya aclarado algunas dudas y bueno si es así no olvidéis dar un like y suscribiros al canal